Venga, pero lo que usted me está diciendo es que la competencia de su restaurante cobra menores precios y que en este momento los clientes prefieren pagar menores valores. Mire, eso no es necesariamente cierto. Cuando usted tiene su competencia del restaurante y usted tiene un restaurante que lo creó de bajos costos, de baja diferenciación y usted es básico funcional, pues naturalmente el precio es lo más relevante. Pero el restaurante que ustedes construyeron no es básico funcional. Ustedes tienen un restaurante habitual y a veces habitual especial. Tampoco llega a ser once in a lifetime, pero sí es habitual y habitual especial. Y ahí lo que más importa es la diferenciación. Si ustedes no trabajan ahorita en la diferenciación, en los aspectos claves de alimentos y bebidas, con la T de alimentos y bebidas, con la lista de chequeo de alimentos y bebidas, si no le siguen trabajando con el servicio, en diferenciarse por micro momentos, en tener micro experiencias, en entregar valor diferenciado con el servicio y simplemente se ponen a competir por precios, lo que van es a deteriorar el negocio. Si usted es diferenciación, debe tener tácticas de diferenciación. Si usted es bajos precios, debe tener tácticas de bajos precios. Tiene que ser consistente con las tácticas que está usando en el restaurante. No puede estar saltando de bajos precios a diferenciación porque la diferenciación se lo come. Tiene que decidir estratégicamente la marca cuál es la estrategia que usa. Claro que hay economías más difíciles que apretan a la mayoría de personas, pero siempre hay dinero para gastar en las experiencias que tienen valor en las razones y en los momentos de consumo. No se la pase saltando de un lado para otro porque entonces la marca, con el paso del tiempo, se come, daña, deteriora el posicionamiento en la mente de los clientes. ¡Gracias!